¡España es campeona! ¡España es campeona de la Eurocopa! 32 años después somos campeones, 32 años más tarde volvemos al oro. El verano perfecto Eurocopa y Paris 2024 somos la referencia. Ha sido un verano súper bonito, exigente, que yo creo que va a ser muy difícil de superar en mucho tiempo. Y ojalá que cada verano se pueda conseguir una medalla con España. Todo lo que consigo lo guarda la familia porque son los que me acompañan a todos los momentos buenos que tengo y como ellos también son los que están en los momentos más duros o más malos, pues son los que se merecen todos esos momentos que estamos viviendo últimamente bonitos y son los que guardan todo lo de valor sentimental. Siempre lo digo que sin mi madre y sin mis hermanos no estaría donde estoy hoy y no hubiese conseguido lo que ha conseguido. Mi madre, bueno, al final somos cinco hermanos pero que se te vaya un hijo a los diez años es muy duro y ella ha sido la que en muchos momentos míos de bajón o cuando peor lo estaba pasando ha sido la que me ha dado fuerza, la que nunca me ha dejado bajar los brazos y la verdad que le debo todo. Lo primero que hice nada más llegar a Castellón es tatuarme aquí la Eurocopa y en el pie los aros de París. Veinte, veinticinco, pero no serán los últimos porque espero poder tatuarme más cosas con España. Una de las claves del éxito de Alemania fue el grupo que teníamos porque no hubo ningún mal rollo en los cuarenta y pico días que estuvimos juntos, todos eran risas, buenos momentos. Cuando uno tenía mal día pues nos ayudábamos y yo creo que la palabra que nos define es familia. Gracias. 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 Gracias.